Nada más cuando iba a inscribir a mi hija al colegio, sabiendo que ella tiene documentos colombianos, de una me decían no hay cupo. Cuando iba a buscar para colocar a la más pequeña, que en ese momento era un bebé en el FAMI, no hay cupo. Inclusive hubo una señora de un hogar, decía hay dos cupos. Yo le dije señora pero aquí dice que hay dos cupos. No, pero ahorita van a venir y ya no hay. O sea, una vez iba a una charla de bienestar familiar en un barrio también y era sobre el mes de la lactancia, era agosto me acuerdo y yo quería ir a esa charla, nada más era asistir a una charla y cuando entré, bueno bienvenida, pase, quiere venir a la charla. Yo cuando abrí la boca y empecé a hablar, no, no, ya está, el cupo está listo. Y solamente era para ver una charla. María Eugenia deja ver su tristeza por episodios de discriminación que ha sufrido en Cúcuta. Cree que en otras regiones de Colombia le podría ir mejor. Sin embargo, afirma que solo regresaría a Venezuela, si hay un cambio en la conducción de su país. Yo soy técnico superior universitario de administración de recursos humanos. Yo me gradué en esa carrera hace ya 13 años y medio. Había estado estudiando otras carreras pero en esa no me gradué porque, bueno, me puse en una, el horario no me ayudaba para el trabajo y estaba estudiando idiomas. Me tuve que retirar y estaba estudiando teología, que me gusta muchísimo, pero como pues era privado y me salió la opción de estudiar administración en un colegio público, en el colegio universitario. Entonces yo dije, bueno, nada, saco esta carrera y luego pues veo si saco la otra. No lo hice en la final, pero por lo menos gracias a Dios me gradué. Lamenta que el permiso especial de permanencia no le haya servido para obtener un empleo digno. Es cabeza de hogar y la única que genera ingresos en su familia. Eventualmente hace trabajos a destajo como doméstica. No, que va. De verdad que, por lo menos, yo sé que hay gente que sí le ha servido. Yo sé que si no me puedo poner a decir que no, a mí no me ha servido. Pero sé que a otras personas, quizás porque están en otras partes, sí les ha funcionado. Pero a mí, para nada. ¿Cómo quisiera? Quisiera de verdad, pero la verdad es que no. No, no porque no tengo cédula colombiana y en el Sena lo que piden es cédula colombiana. Y yo pudiera tenerla por las niñas, pero realmente la visa no puedo costearla. Cuando llegué aquí costaba 700 mil. Ya pasó de los dos millones. No puedo. No abunda el trabajo en Cúcuta. Esto. Y, pues, realmente, sí el sueldo, o sea, tengo que decirlo. Siempre las personas se quejan de que nosotros regalamos el trabajo. Pero eso no es cierto. No es que uno regale el trabajo, a uno le imponen un salario. A mí me lo han impuesto. Y yo tengo la decisión de tomarlo o no tomarlo. Yo he tenido muchas necesidades y, pues, tengo que hacer un aseo de toda una casa de un día por 10 mil pesos. Pero no lo he hecho muchas veces porque, verdad, es un abuso. Que le quieran pagar a uno por hacer una casa todo un día 10 mil pesos. Esto. Pero yo siempre quiero imponer eso. Cuando voy a dar asesoría de tareas, lo mismo. Una clase de inglés, un profesor, cobraría 20 mil pesos la hora, aquí en Cúcuta. Yo intenté cobrar 14. Solamente conseguí una sola clienta que estaba dispuesta a pagarla. Me quedaba con 10 y 4 mil eran para el pasaje. Pero llega un momento en que me dice la gente, no, o sea, es muy caro 8 mil, es muy caro 5 mil, es muy caro 4 mil. Y yo digo, bueno, pero ¿cuánto pretende que yo cobre por dar una hora de inglés? Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, María Eugenia perdió el empleo que tenía como profesora de inglés a domicilio. Me quedé sin ese empleo. Igual las otras cosas, pues, me quedé sin empleo en muchas cosas. Así que para mí, pues, fue muy duro. Sin embargo, yo no puedo decir que me haya costado sin comer o que mi hija me haya dicho, mamá, tengo hambre, y no haya tenido que dar. O sea, siempre tuvimos algo que comer. Desde que yo llegué aquí, solamente he ido en barrios muy pobres y en invasiones, porque es lo que he podido costear. Vive en el barrio Motilones y paga 150 mil pesos mensuales por una vivienda que se está cayendo. No tiene gas directo y le falta el agua potable. Bueno, realmente la vivienda está muy deteriorada. Está muy deteriorada porque la casa está inclinada, está quebrada. Inclusive yo tomé unas fotos. Está quebrada y yo me di cuenta que sí bajó un poco más con las lluvias. Yo tengo muy buen dormir, gracias a Dios. A pesar de que pueda tener alguna situación o un problema, yo siempre duermo muy bien. Pero ya desde que empezaron las lluvias, he estado muy intranquila. Me da miedo que me caiga la casa encima junto con mi hija. María Eugenia no desiste de procurar mejores condiciones de vida para su familia. Y en ese sentido, ahora migrará de Cúcuta a otra ciudad de Colombia. Cúcuta es complicadísima. Es muy complicada, muy limitada en muchas cosas. Porque pasó de ser a una ciudad fronteriza donde se suponía que había mucha prosperidad, mucha facilidad en lo que se refiere a intercambio comercial, por lo menos con San Antonio, con Ureña y todas estas cosas. Donde todo el mundo, bueno, ¿no? Cobro aquí mi quincena y me voy a comprar a Venezuela y todo. O sea, pasó de ser algo que la gente vivía bien a algo que de verdad, wow. La gente dice que aquí tiene muchísimas necesidades. Entonces, no hay oportunidades de trabajo para todo el mundo. Entonces, pues yo decidí irme para otra ciudad de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!